Bien, ahora vamos a ver la forma de trabajo que tenemos al interior de nuestros cursos. En primer lugar, hacemos un clic en un clic específico, por ejemplo, contrato de negocios internacional. Podemos identificar al docente del curso, en este caso Martín Teto Barcerque, también el contacto del docente, como el correo electrónico, y el contacto del propio docente. Finalmente, vamos a tener un enlace de archivo para visualizar las orientaciones generales del curso, las pautas, de la forma bajo que tenemos que realizar en este curso. También tengo el acceso al cronograma de evaluación para definir las principales fechas de evaluaciones, entre ellas de trabajos de investigación. Puedo también visualizar las tutorías que han sido grabadas y que se encuentran almacenadas en el campus. Este es el acceso que me permite esa opción, donde voy a ir visualizando ya aquellas tutorías que pueden ser visualizadas y descargadas para ver un tiempo diferido por parte de la estudiante. Entendiendo que no todos pueden conectarse en un determinado momento, sin embargo, esta posibilidad de visualizar, escuchar e incluso recibir en tiempo diferido los archivos que se transfieren y la comunicación que se establece a través de las referencias son una ventaja sustancial para el aprendizaje de la estudiante. En este caso, tenemos el acceso a los foros que podemos visualizar, por ejemplo, al foro de bienvenida, al foro de consulta y al foro de debate, que son los mecanismos que nos permiten la comunicación a la comunidad de estudiante. Hacer consulta para presentar o para promover el debate sobre un determinado tópico o un tema de interés en el curso. Nosotros tenemos tres tipos de foros que son de utilidad en el proceso de enseñanza. Adicionalmente, vamos a tener las opciones de anotaciones. Si queremos realizar alguna anotación específica sobre el curso, sobre un tópico específico, si queremos que esta sea de conocimiento del docente, esta es la zona. Tenemos el acceso a la sala de conferencias, que es el mecanismo que vamos a utilizar para poder comunicarnos con el docente en tiempo real, en forma sincrónica. Podemos hacer consultas por audio y voz para que se absuelvan nuestras dudas o inquietudes respecto a los procesos. Es una herramienta sumamente importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje. De igualdad, tenemos el acceso a las bibliotecas virtuales, que es un recurso también importante, y los materiales del curso. De los materiales del curso tenemos la presentación docente, también los modelos de exámenes que le va a guiar, le va a orientar al estudiante, simulando las situaciones de un examen real. El trabajo de mi médico les da las pautas para que ellos puedan ejecutar una investigación relativa al curso, que tiene un peso significativo en el proceso de evaluación. que contienen presentaciones en formato multimedia, elaboradas específicamente para el curso, para promover su aprendizaje. son interesantes, que son las influencias de rutas y direcciones, que le van a orientar a los avisajes semana a semana. y también enlaces bibliográficos, acceso al blog de curso y enlaciones en línea, que son recursos fundamentales para afianzar el proceso de aprendizaje por parte del alumno. Finalmente, tengo la opción para poder visualizar a mis compañeros de estudio. En este caso, yo puedo identificar a quienes están dentro de la sección compartiendo los estudios conmigo en las diversas unidades descentralizadas de educación a la distancia a lo largo y ancho del país y también, ¿por qué no?, en el exterior. Luego, la opción para el envío de mis trabajos académicos, los trabajos de integración que he ido efectuando, son publicados por el estudiante en su campus virtual a través de su clave específica, ingresa su clave y sube el archivo con su trabajo de investigación, trabajo académico de investigación. Trabajar el estado de clave técnico con lo que he enviado efectivamente el trabajo y fíjense, las horas de consultas de notas, que estas se habilitan cuando el estudiante ha aprendido sus evaluaciones y el docente califica e ingresa las notas en el sistema de clave. Estas son las principales opciones que yo entro en mi curso cuando ingreso al campus virtual de la edición universitaria de educación a distancia a través del perfil de alumno. Gracias. Gracias. Gracias.